2 2 2 2 2 3 3 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 16 16 17 El dueño lo tenía justo al lado, ahí está el tema. Vale, se lo he comentado a Aikion, pero ya aprovecho y te lo comento a ti. ¿Tú sabes cómo cobran los de seguridad? ¿Trabajan los de seguridad? No, ¿cómo cobran? Por lo que me han dicho. Creo que por un dinero mensual o semanal, pero no lo sé exactamente. Se han pirado y estaba en negro. Dinero en negro. Es dinero en negro y son ocho mil a la semana. O sea, una miseria. Me he quedado con las caras. Vale. Así que no sería muy difícil comprar a más de una persona. Es estupendo. ¿Pero lo han comentado a ellos o...? El ruso. Perfecto. Vamos a hacer pedido de... Si se van, ¿para qué me pedís tanto como me han pedido? Me han pedido cien tónicas, pero... ¿Yo? Si se van de la cien. Yo pues sí. Yo no voy a pedir acción. Yo... Solo te digo. Mi empresa maravillosa necesita dinero. Eh... Y esa empresa te interesa. Yo... Sí. Vale. Perfecto. Pues hablamos de eso precisamente. A ver. Sí, sí. Yo sí o tónico de lo que acaba de pasar. Sí. Buenas. Hola, buenas. Buenas. Hola, buenas. Buenas. Ok. Vengo a hacer un pedido grandecito Pues aquí está la barra, dale, ataca Perfecto Vengo a hacer un pedido de 11.052 elis Perfecto Vale, pasaría 50 de cerdo crudo Vale 44 de carne cruda Ok 44 de pan de hamburguesa Perfecto Bien sazonadores Sí 50 de aguas Bueno, no, póngame 100 de agua mejor Ok El pedido pasa a ser de 12.852 Eso es, exacto Vale, pues ahora repíteme y voy metiendo las cosas en la cajita Vale, perfecto Pues son 50 de cerdo Lo tengo 44 de carne cruda Vale La tengo 44 de pan de hamburguesa Sí 100 sazonadores Sí Y 100 de agua Perfecto Todo en orden por el local Perfecto Pues si me acompaña la furgoneta Te pongo primero la factura, ¿vale? Vale, perfecto Sin problema Si no, se me va la cabeza Y... Sí, tranquilo Que te lo iba a recordar Dime... Ya, ya, bueno No te preocupes Dime el número de... 134 Voy saliendo bien Perfecto 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 Ay, tenemos un perrito a la fuente Tenemos un perrito donde la fuente Perfecto, ahí lo tiene Vale, si no importa lo compruebo Si, si, claro Perfecto, está todo Pues muchísimas gracias Venga, a ustedes Hasta luego, que tenga un buen día Buen día He escuchado que quieres adoptar un plato Gracias, ser tú igual Si, es que hay un perro Eh, ¿cómo que hay un perro? La fuente Ay, la puta Espérate Que he tenido un percance Ahí el labrador Que he tenido un percance Ah, ah, ah ¿Qué ha pasado? ¿Ahora bien? Ahora los tengo muy claros Sí, ahora sí Vale Eh... Es una acción Posiblemente O 외zó Ahora vuelvo y voy a hacerlo de nuevo De donde lo conozco, recuérdame No entiendo nada Pues yo me voy a ir respirando a casa de ella Tranqui Me quedo yo Pero no te quiero volver a escuchar hablar sobre lo que acaba de pasar, ¿de acuerdo? Ah, sí Perfecto De nada ¿De qué me tengo que enterar? De nada ¿De qué me tengo que enterar? Voy a lavarme la cara fuertemente Ok De nada ¿Blaze? ¿Dónde estás? En la tienda que se me había olvidado una cosa Digo cero, no, blaze Porque cero no está Cero, ¿dónde está? ¿Yo? Sí, sí, tú No estás Pero ¿dónde estás? Yo me estoy cambiando Voy para allá No te preocupes, blaze Sé que tú invertirás en mi empresa Con la cual estaré bien callado ¿Cómo? Espera que me tengo que quitar esto El pobre Que se me ha olvidado Comprar Una cosa De verdad Pero ¿qué ha pasado? Pues eso No sé Ha sonado sospechoso Es que el pobre El pobre Macho Vamos para allá Encima se ha puesto de los nervios Porque había uno dando vueltas Entonces no ha comprado Justamente lo que he necesitado ¿Qué me estás contando? Espera, vente para allá O sea, ya que tengo sueño Ah, vale, vale Pues ve a Mimi Claro Voy a quitar la música Bueno, gente Pues yo Voy a ir peleando Casi que ya Vale Venga, bonito Descansa Y ya sabes No has visto nada No ha pasado nada Pero ¿a qué vas a invertir En mi empresa? Eh, sí Luego me dice el número de cuenta Y yo te hago transferencia Eh, yo también quiero Yo ya te he dicho Que si quieres que te lleve de aventuras Yo te llevo de aventuras Bueno, encantadísimo Desde luego Desde luego En estas aventuras No tengo que pedir permiso Como luego A ningún padre Te lo he dicho ¿Todo bien? Te falta algo Con blaze Ah, vale Te río desde que ahora Hoy he terminado pelado Sin comida Sin bebida Todo malo Todo malo Hoy Ah, ¿cuál de aquí? Eh, que por cierto Aprovecho a decir Que a lo mejor El presupuesto Nuevo Viene gracias Gracias a mí Por cierto ¿El presupuesto Viene gracias a mí? No, no Que el presupuesto Sí Quizá Viene gracias A mí Vale Dejeme Que hay que Saber Juzgar las cartas Vale De acuerdo Ya mañana Te explico Porque es que Ya te digo Tengo un sueño Que me caigo Sí, sí Tranquilo Necesito que alguien Venga a coger cajas Que tengo El bolsillo petado Voy Bueno, pues ahora sí Gente Eh, sean felices Eh, cuento Cuento con Con Un porcentaje Del Del presupuesto Por supuesto Y Y a lo mejor Mañana Tenéis una cámara De vigilancia Perfecto Que te cuente Blaze Si quiere Venga, anda Buenas noches Muchas Gracias